Quisiera robarle un beso, eso es parte del proceso Para conquistarla, tocarla, llevarla al sexo Quisiera robarle un beso, eso es parte del proceso Dime mujer, como te trata la vida mujer Como te pasan las horas mujer Quiero saber si tu sin llorar, dime si lloras La barraja en la casa ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ! Si te prende un 15, que usas hoodie con capucha, fue que te quitan la cadena y de ñapa, también la puca le roncaste. Pa' lobo freco, pa' Toluca, te dice y tú respondes, no hay planes con puta, sin cuarto en faruca, te quitamos en un minuto, lo que en un mes tú te busca. O sea, me pinta dentro de la piel, polo chifra mela, te doblas y te enderezo con el que cuspe candela, ando moca por mi bloque, porque el que no corre vuela, cojo fiao, pago con cotorra y te devuelvo muera. El nuevo terrorista, rapero explotacita, dándote el subión de nota que tu caco necesita. Pero que en el movimiento grita, clóndenme que en extinción estoy como la señorita. ¡Ah! 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 ¡Estoy como un punky, señorita! ¡Como punky señorita! ¡Y como Jimmy Brown! ¡Esta Jimmy Brown! ¡Señorita Jimmy Brown! ¡Señorita Jimmy Brown! ¡Para conquistarla, tocarla, llevarla al sexo! ¡Quizera robar numen el rollo! ¡Mi chica! Mujer, como te trata la vida mujer, como te pasan las horas mujer Quiero saber si tu sin mi lloras, dime si lloras